Bailamos con nuestros mejores uruguayos. El nombre e integración del grupo responde a la esperanza que se ha construido entre ambas comunidades distantes a 10 kilómetros de una de las dos. La alegría, la participación de ambos grupos se verá reciclada en la variedad de danzas que se serán destacando el tema José de Boca Alta, Chacanela de Uruguayita, Polca, Doña Juárez y Doña Rosón, Amiga Pancel, y seguimos con todo el grupo que no va a alegrar, todos los bailes. Y un tema de lucha. Somos mujeres, mujeres que luchan por lo que quieren, que saben que la belleza va más allá de cantar el fin. Somos mujeres, los deseos, los virtudes, padres y amigas, compañeras de comunión, una fe de historia. En la vida enfrentamos la belleza y callamos la bebida. Para los niños no se han alcanzado. Cristo es la mujer, los humanos cansados mantienen las necesidades de la mujer, porque poseen la belleza y el trabajo. Con renombración de vida, por la existencia del futuro del propio Oriente. Esto es la mujer, es índole la educación y respeto.